Hola, ¿qué tal a todos amigos? Esperemos que estén pasando un hermoso domingo. Queremos agradecer a todos nuestros amigos de Nueva York por tratarnos tan bien. Estuvimos ahí presentándonos la semana pasada en el club El Palenque y muchísimas gracias a Producciones Almas Gemelas por la confianza también. Y bueno, aquí vamos con el tema Llorar, Llorar, una canción de las eternas silguerillas. Y aquí les va con mucho cariño. Llorar, una canción de las eternas silguerillas. 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 Y algo bien sabes que me tienes que esconder Tu proceder Perdona para la boca Tú me juraste que nunca me olvidarías ¿Por qué lo hiciste? Por tu malas compañías ¿Por qué no me amas de amor hay desconfianza? ¿Qué es lo que pasas? De ti no tengo esperanzas Llorar, llorar Tristes recuerdos Llorar, llorar Resentimiento Y ahora tú bien sabes Que me tienes de esconder Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Me podemos regresar Bueno, te espero